El Tren de la Vida Se llama El Tren de la Vida, es profundo. Dice, la vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vida, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacir, cuando nacemos, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, creemos que siempre viajarán a nuestro lado. Pero en alguna estación, ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas seguirán subiendo al tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza. Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar, dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos del nuestro, en vagones distintos. Durante todo el trayecto están separados sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tenga para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos. Pero recordemos que nosotros también muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar. Como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia. Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis amigos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar nuestro asiento vacío, deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. ¡Feliz viaje! Es fuerte, ¿no? Porque te hace pensar en toda la vida. Sí. Es fuerte. Es para la familia. ¿La emparenta? Está bien. ¿La emparenta? Es hora. Es para la familia.